Bien, buenas tardes, buenas tardes, buen provecho, República Dominicana, estamos al aire ya, como siempre banda, atención La banda se pone en atención, señor Julio Clemente Saludar a mi hermano en Cambita, Elías Turbí el Suave Que le gusta tanto este segmento, donde le decimos atención banda Ahora sí, la banda se pone en atención, señor Julio Clemente Y que está atento a todos los fenómenos, porque este fin de semana hubo caravaneos Hubo desplazamientos Hubo acompañamientos Incluso con una ambulancia ha salido el oficialismo a recoger distintas calles de diversos puntos del país Y a montar a todo lo que quieren llevarse de plano en estas elecciones La gente dio cátedra de que tienen fuerza Pero también en la oposición salieron a las calles Y anduvieron por moca, anduvieron por asco, estuvieron por volados De un lado se dice que no, que no habrá segunda vuelta Y del otro lado se asegura que sí, vehementemente, que hay segunda vuelta Pero hoy se acaba de inaugurar un nuevo método de hacer campaña electoral Y es la Semanal Ecológica La Semanal Ecológica Donde se están planteando la diversidad de problemas del país Entiéndase, la voz del pueblo Inclusive me voy más lejos Se llevaron algunos amigos allí Que dijeron que se los está llevando el pecucio Pequeños productores Y vendedores informales Que, según su perspectiva Ellos en este momento están pasando las de Caín Y el Niágara en bicicleta Como una forma novedosa De que la campaña política No ha perdido el sazón que lleva Sino que ha cambiado de ritmo E incluso de fórmula Vamos a escuchar lo que dicen los señores, a ver Pero en eso ¿Cómo es la cosa? Ah, muy bien Entonces, como les decía La campaña ha cambiado de ritmo Ya no se va a lanzar a las calles Como en otros tiempos Parece que la grasa comenzó a fluir Y por eso los canavaneos correspondientes En torno a las diversas ciudades En la oposición Se está apostando a dos puntos No habrá segunda vuelta Si hacemos un cálculo De la votación que obtuvo el oficialismo En las pasadas elecciones municipales Cerca de 2.100.000 votos Necesitaría para ganar en primera vuelta Si las cosas se plantean como siguen Si las cosas se plantean como siguen Cerca de 700.000 votos para ganar Transición y le voy a brindar esta información La transición es dramática Julio Pse